sí y ahora muy buenos días tardes y noches yo soy mercurio estamos un novio para el canal y bueno en esta ocasión les traigo una partida del torneo mundial de doble elixir que como ven está por acá nosotros llevamos pues ocho victorias y cuatro derrotas así que pues ya estamos a punto de irnos pero pues bueno le quería traer una partida que fue bastante rápida la verdad este dura muy poco es contra un mazo un poco raro que a ver déjenme mostrarles cuál es el mazo es este mazo que ven por acá que trae chispitas golem y el campeón del rey esqueleto entonces está medio raro el mazo ganamos con tres coronas como les digo fue una victoria bastante rápido y pues nada espero que lo disfruten y pues ya también voy a subir más vídeos de clash royale de otras partidas buenas que salgan por ahí vale entonces pues nos vemos en el siguiente vídeo disfrútenlo y adiós y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!